Hacer conocer que nosotros como ente docente de la Universidad Amazónica de Pando estamos en un paro de 48 horas en apoyo a nuestro docente que ha sido amenazado de muerte y dentro de esto, que si hay una amenaza de muerte, pues tiene que pararse. Esto no puede, digamos, es una parte sancionable la amenaza de muerte, ¿no? No se puede quedar impune en esta situación y dejarlo que pase esta situación. Entonces ya es hora que al docente se lo respete y ya es mucha situación de lo que pasa en el área de salud que se lo denigra, que se le dicen tantas cosas al docente y nadie dice nada y bien gracias, ahí pasó. Y yo creo que los docentes ahora hemos reaccionado y todos en el área de salud estamos en un paro de 48 horas hasta que se sancione lo que se tiene que sancionar a estos estudiantes. Ustedes saben que ya están llegando los finales, ¿no? Siempre hay este tipo de actitud de algunos estudiantes. Entonces se tiene que investigar muy bien y sancionar. Pero nosotros queremos que se suspendan estos estudiantes porque no puede haber amenaza de muerte a nadie. Ya la amenaza de muerte es un caso penal, como mencionaba. Entonces no se puede quedar impune en estas situaciones. Entonces se le suspende el examen, ¿no? Porque estaba haciendo chanchullo, como le llaman vulgarmente, ¿no? Entonces a esa situación hay la reacción del estudiante que amenaza al docente, ¿no? Que no es la primera vez que lo realiza eso. Entonces no, pues no podemos permitir detener este tipo de elementos, de este tipo de gente que estamos queriendo sacar profesionales. ¿Qué tipo de profesionales estamos sacando entonces afuera, no? Que van a tener amenaza de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esa persona esté atendiendo a su paciente? Que lo va a amenazar si pasa algo, les reclama algo. Entonces no podemos tener ese tipo de elementos dentro de nuestra Casa Superior de Estudios. Lastimosamente son extranjeros y nosotros siempre somos respetuosos. Cuando vamos a un lugar extranjero tenemos que adecuarnos a las normas establecidas de un país. Nos tenemos que regir bajo las normas de un país. No podemos imponer y querer hacer lo que nos da la gana.